Que onda chavos y bienvenidos al nuevo video No se donde vivan ustedes pero aqui ya se puso frio por si no se han dado cuenta Y eso significa una de dos cosas La primera, lo mas probable es que no te vas a bañar Y la segunda es que si no estas suscrito a este canal es porque tus papas no te quieren La neta, la neta, la neta Que mala vibra traes Y la segunda es que alguien tiene que salir por ese pan dulce Ya sean las conchas, las donas, los marranitos, los churros Que es uno de mis favoritos Pero hoy vamos a estar mas enfocados en la segunda que es el pan dulce No se ustedes pero yo si me baño aunque este frio Y es por eso que nos fuimos hoy para Round Rock Donuts Round Rock Donuts es super famoso por sus donas Siempre las hacen frescas cada dia Pero tienen como una textura, son super suaves, bien deliciosas Siempre me han gustado Pero lo que mas llama la atencion de Round Rock Donuts Es su dona Texas Y por si no lo han escuchado antes Todo esta mas grande en Texas Ahi tienen una dona que pesa 3 libras Para todos los que estan en Mexico es alrededor como de 1.2 o 1.3 kilos Si no me equivoco Entonces Ya regresamos Aqui tenemos nuestra dona Primero antes de empezar les quiero enseñar lo que se mira una dona normal Porque la dona normal de ellos se me hace un poquito mas grande Que por ejemplo como la de una de Krispy Kreme, Dunkin Las donas normales de ellos ya estan un poquito mas grandes No es por mucho, no es por mucho Pero a mi si se me hacen un poquito mas grandes Y ahora esta es la dona Texas Para la gente que no sabe estoy bien cabezon Y esta dona esta mas grande que mi cabeza Pero se ve Deliciosa Ya tenia como 2 años que no iba para Round Rock Donuts Esta un poquito lejos de donde vivo yo Son como unos 30 a 40 minutos Y como no me gusta manejar casi no voy Pero hoy venia de pasada Y dije me tengo que parar en Round Rock Donuts Y les tengo que demostrar Les tengo que enseñar esta dona Una de estas donas es lo mismo que comerte una docena Entonces 12 de estas Por si no la han adivinado Ahorita nos vamos a comer esta dona entera Son las 10 de la noche No se si voy a poder dormir después de esto Pero aqui vamos en 5, 4, 3, 2, 1 Y... Sicing Tomas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!